Hola muy buenas y bienvenido a un nuevo video log de Marce Cases. Es 26 de mayo de 2017, estoy en Barcelona y son las 13.40 del mediodía. El día es espectacular, cielos despejados, lo cual es una oportunidad única para poder grabar unos buenos vídeos de reviews, tutoriales, etc. Para aquellos que no lo sepáis, yo sigo grabando vídeos con condiciones de luz naturales, es decir, no tengo focos para poder grabar por ejemplo por la tarde o por la noche. ¿Por qué? Pues básicamente porque no tengo espacio en casa para poner un par de buenos focos, así que aprovecho al máximo la luz natural y así grabar los vídeos que ves en tu ayuda Android Reviews. Además, una de las cosas que me gustaría comentar hoy y que muchos me han preguntado o me han sugerido o mencionado en los vídeos es ¿Por qué estoy en esa posición tan rígida cuando hago un vídeo? ¿Por qué parezco tan tenso? Pues básicamente porque estoy en un espacio con una distancia que no es realmente muy buena y tengo la cámara prácticamente a un palmo de mí, de forma que si muevo mucho el cuerpo, me salgo de plano y cuando hago las transiciones pues se ve como un poco raro y la verdad es que a mí el resultado final no me gusta. Además, otra de las razones y principales por las que puedo estar un poco tenso a la hora de grabar vídeo, sobre todo las intros y las videonoticias, es porque tengo problemas de ruidos en la zona en la que grabo. Así que tengo que tener un oído pendiente del ruido que hay en la calle y luego tener la capacidad de concentración suficiente para poder decir aquello que realmente quiero decir y sin equivocarme, evidentemente, porque si no puede ser un poco un desastre. Así que por culpa del ruido puedo tener esta apariencia a veces un poco más tensa, un poco más seria y menos natural. Pero bueno, es algo que por lo que parece o por lo que puedes ver en este vídeo se está solucionando gracias a este micrófono que tengo aquí. Me parece que ha habido un poco de ruido ahora al tocar sobre él. Pero gracias a este micrófono lo que puedo hacer es que los ruidos que me rodean queden totalmente mitigados y solamente se escuche mi voz. Así que es una ventaja muy pero que muy buena tener este producto conmigo para poder hablaros de una forma más distendida, con más calma y sin ningún tipo de tensión. Así que nada, gracias a Philips por producir este tipo de micrófonos porque este me lo he comprado yo. Así que contento, súper contento de poder hacer estos video logs y muy pronto, muy pronto también estaré con la comunidad a través de directos. Que también es algo que me gustaría hacer y hablar de una forma más directa y responder a las preguntas en tiempo real. Hoy tengo un pequeño listado de cosas de las que me gustaría hablar y una de ellas es, bueno, ayer estuve en la radio catalana, en Cataluña Radio, en un programa que se llama Pop Up y pude, tuve la oportunidad de hablar de telefonía móvil, de mi experiencia con smartphones y responder a las preguntas de los oyentes en directo y fue, pues la verdad es que muy bonito estar en una sala de grabación como Dios manda y bueno, una experiencia que se me hizo realmente muy corta y una de las preguntas que me hicieron un par de veces los oyentes fue que buscaban un dispositivo resistente a caídas, resistente al agua y demás. Y yo, pues recomendé el Hisen Rock, que por cierto tengo aquí, este sería el Hisen Rock, un smartphone que la verdad es que estoy muy contento con él porque resiste caídas sin ningún tipo de problema, la parte posterior no se araña y eso no es algo que sea muy habitual, lo he intentado hacer con llaves, con elementos metálicos y aguanta muy bien y la pantalla realmente también ha aguantado muy bien las caídas, de hecho hay un vídeo en YouTube de 1.0 que lo ha dejado caer muchas pero que muchas veces y el teléfono inmaculado, así que para aquellas personas que busquen un teléfono resistente a caídas, resistente al agua también y que en prestaciones no esté mal, el Hisen Rock C30 es una buena opción. Además está disponible en el canal de YouTube de Ayuda Android Reviews que como sabéis es mi nueva casa, mi nuevo canal en YouTube. ¿Qué más quería comentaros? Esta mañana he publicado un nuevo artículo, 5 trucos, 5 cosas que puedes hacer para estirar la batería, la autonomía de batería con tu Galaxy S8 y S8 Plus, son 5 cosas muy sencillas que tienen que ver con el software principalmente, así que podrás extender el tiempo de uso del teléfono, sobre todo del S8 que recordemos tiene una batería de 3000 mAh y una pantalla enorme de 5,8 pulgadas. Así que te recomiendo que eches un vistazo a ese artículo, que te lo leas y si tienes un S8 quizás pues te sirva de utilidad. En la descripción de este video log te dejo el enlace directo al artículo para que lo puedas leer. ¿Qué más? Perfecto, mira, una de las cosas de las que quería hablar es que esta mañana hace nada me ha llegado, a ver si lo veis, ahí está, me ha llegado el Galaxy Tab S3, el tablet que anunció Samsung en el Mobile World Congress de Barcelona, un tablet que tiene muy buena pinta, muy buenas sensaciones me dejó en el evento de presentación en el pasado Mobile World Congress y la verdad es que tengo muchas ganas de hacer el unboxing y de comenzar a probarlo y ver realmente en el día a día cómo se comporta. Voy a decir cuáles son las principales características técnicas, como por ejemplo pantalla Super AMOLED de 9,7 pulgadas con resolución de 2048 x 1536 píxeles, procesador de 4 núcleos hasta 2,15 GHz, 4 GB de RAM, cámara trasera de 13 megapíxeles y frontal de 5 megapíxeles, sonido AKG, ese es un punto importante para disfrutar de una buena calidad de audio que también viene bien en un tablet, al fin y al cabo, ¿para qué utilizamos un tablet? ¿Para trabajar? Quizás sí, pero sobre todo para entretenimiento y si disfrutamos, si tenemos una buena pantalla, qué menos que tener pues un muy buen sonido, así que es una de las cosas a las que le voy a prestar mucha atención en esta ocasión y también por supuesto dispondremos de una batería de 6000 mAh de capacidad que estoy seguro va a dar mucho de sí con el Galaxy Tab S3. Igualmente en el canal de YouTube To Ayuda Android Reviews tienes esa primera toma de contacto que yo realicé en el nuevo congres de Barcelona, creo que son unos 3 o 4 minutos mostrando el dispositivo, el diseño, echando un vistazo rápido a lo que es la interfaz de usuario, así que ese puede ser un buen aperitivo para que conozcas cómo es este tablet Android del que hablaré en breve en el canal de YouTube. Más cositas, en el video de ayer hablé de la Fitbit de una pulsera de actividad que utilizo actualmente y que estoy probando, que es la Fitbit Alta HR y que se va a convertir en la pulsera de actividad para cuando voy al gimnasio y voy a practicar deporte. Igualmente, de verdad me gustaría recomendar la Fitbit Blaze que es este de aquí, a ver si lo veis bien. Es una especie de Smartband y de Smartwatch. De hecho, se podría decir que es un Smartwatch deportivo para gente que quiera practicar deporte. ¿Por qué me gusta? Una de las razones por las que me gusta es porque Fitbit tuvo la amabilidad de mandarme esta pulsera o esta estructura metálica que le da un toque muy elegante al producto y que me permite llevarlo con traje de forma elegante. Pero si yo lo quisiera llevar al gimnasio, lo único que tenía que hacer es retirar el monitor de la estructura. Ahí está. Y lo que haría entonces es coger la otra estructura que tengo de un material elastómero flexible que es perfecta para ir al gimnasio. Así que es un dispositivo que a mí realmente me tiene enamorado. ¿Qué os voy a contar? Pero además de eso, una de las cosas que yo valoro mucho de este tipo de dispositivos es que cuenta con una autonomía de 5 días como mínimo. Yo no soy de los que les guste particularmente cargar el smartwatch o la smartband cada dos días, francamente. Sí es verdad que cuando probé la GRS3, el smartwatch, el GRS3, me quedé muy sorprendido porque a mí particularmente en mi uso me duraba como mínimo entre tres días y medio y cuatro días. Y eso para mí era un factor clave. Además, como sabéis, el GRS3 no solamente es compatible con smartphones Samsung, sino que también es abierto a poderse utilizar con otras marcas y otros dispositivos. De hecho, yo estuve probando el GRS3 con mi Huawei Mate 9 y lo tuve tres meses sincronizado con él. Y no tuve ningún tipo de problemas en cuanto a sincronización de mensajes, alerta de llamadas, poder contestar llamadas, contestar mensajes con el teclado virtual y demás. Tienes, de hecho, tanto la review como la review complementaria después de 100 días en tu ayuda Android en Reviews. Sí es verdad que el Fitbit Blaze tiene un punto, quizás un punto débil, que podemos recibir alertas de nuevos mensajes y de llamadas, pero no podemos contestar llamadas desde la smartband, tampoco podemos contestar mensajes y no podemos leer el cuerpo del mensaje. Pero para mí no es algo importante. A mí realmente lo que me resulta de mucha utilidad es que pueda saber si me ha llegado un mensaje de texto, un WhatsApp, me ha llegado un correo electrónico, si tengo una nueva llamada y quién me llama, eso sí que me lo dice. Y también hay un punto importante y es que el Fitbit Blaze me permite recabar una serie de información muy concisa sobre mi actividad diaria, tanto si voy de paseo como si practico deporte. Así que es un dispositivo para mí recomendable, principalmente por eso, por la calidad de las mediciones y también por la autonomía que es capaz de proporcionar. ¿Qué más cosas me gustaría comentar en este video log, este segundo video log? Pues, bueno, una de las cosas que me gustaría comentar es que, o recomendar, tiene que ver con audio. Yo llevo mucho tiempo ya recomendando en los videos reviews, pues accesorios de audio. Concretamente de la marca Plantronics. Y en los últimos videos habéis visto los Vapbit 500, los Vapbit Pro 2 e incluso en alguno he sacado los Voyager Focus UC. A mí realmente Plantronics y tampoco Fitbit me pagan por promocionar sus productos. Y de hecho yo los saco en los videos porque creo que es un buen complemento. Perdón, voy a ver un poquito de agua que se me va a quedar sin voz. Creo que son un buen complemento para el smartphone. Así que creo que si para mí son de utilidad y son de buena calidad, creo que a ti te puede ser de valor. El hecho de saber que si tienes un Galaxy S8, un LG G6 o un Huawei P10, pues unos auriculares Plantronics como los que uso yo, te pueden ser muy satisfactorios a la hora de reproducir música. Que es principalmente lo que hago yo. ¿Cuáles son los dos auriculares que yo estoy utilizando en mi día a día hoy? Pues en primer lugar, a ver si los veis bien, estos de aquí son los Plantronics Vapbit Pro 2. Que tienen un formato grande. Son bastante grandes pero son perfectos para estar en casa. Para aislarte de ruidos exteriores, también ruidos de los vecinos. Y una de las cosas que me gusta de ellos es que tienen un buen bass, sobre todo para disfrutar de la música instrumental. Yo suelo escuchar música instrumental de creadores como Hans Zimmer, como Steve Jalonsky, como John Williams. Y la verdad es que este tipo de accesorios son perfectos para ello. En cambio, cuando salgo por la calle, me voy a dar un paseo, me voy a un evento o voy de viaje. Lo que hago es apostar por estos auriculares de aquí. Que son prácticamente idénticos a los Vapbit Sense. Estos son los Voyager Focus UC. Pero tienen una particularidad. Y es que gracias a este micrófono de aquí, puedo atender llamadas con total comodidad. Y lo más importante, mi interlocutor me va a escuchar perfectamente aunque esté en la calle y haya ruidos a mi alrededor. Esto es un factor clave. Además, yo puedo escuchar perfectamente lo que dice mi interlocutor. Y él escuchará perfectamente lo que digo yo gracias a este micrófono que viene enfocado a la boca. Así que cuando no utilizo y quiero escuchar música, simplemente levanto el micrófono y listos. En calidad de audio, tanto los Vapbit Pro 2 como estos Voyager Focus UC son excelentes. Y también otro factor que a mí me tiene maravillado es que cuentan con una autonomía de batería sobresaliente. Y eso es otro factor también clave en el día a día cuando utilizo auriculares. Al igual que en los Smartwatches y en los Smartbands, yo valoro mucho el que cargue el dispositivo. Y ya me puedo olvidar completamente hasta el cabo de unos días de volver a cargarlo. Más o menos son entre unas 14 y 17 horas de autonomía en los dos casos. Y seguro que eso lo notarás. Sobre todo si vas al gimnasio o vas escuchando música de vez en cuando. Aunque serán dos horas diarias, calcula más o menos. Puede estar una semana sin tener que cargar los auriculares. Entonces, ¿qué más quería comentar en este vídeo que tengo aquí apuntado en mi lista? Pues eso. Me gustaría comentar que uno de mis suscriptores me preguntó, me dijo si podía probar la experiencia del emulador. No te he apuntado, PPSSPP, que es un emulador para juegos de Playstation Portable. Y que probé en su día con el LG G6. Y la verdad es que quedé muy, muy contento. Voy otra vez a beber agua. Perdón por el inciso, pero es que de verdad casi me atraganto y me quedo aquí frito. Pero bueno, primer corte en un biolog. Mi intención es darlo de un tirón para que me salga como me salga de una forma natural. Pero evidentemente me estaba ahogando directamente y no podía continuar. Lo que decía, un suscriptor mío me preguntó si podía probar el emulador PPSSPP para juegos de Playstation Portable. Y a ver que tal rendía y si podía correr, si no recuerdo mal, el juego de Star Wars Battlefront. Pues bien, probé precisamente con el LG G6 y el mando de juegos Game Seer G4S dicho juego. Y lo cierto es que no funcionaba muy bien. Iba bastante, algunas secuencias iban un poco lentas y no era pues muy jugable. Pero sin embargo probé muchos títulos. Probé como 10 o 12 títulos que me descargué desde una página web de ROMS. Y sí que jugué perfectamente y sin problemas. Tanto a Street Fighter Alpha, también jugué a Pro Evolution Soccer 2, a Dragon Ball Evolution. Pro Evolution y bueno, la experiencia fue realmente pues muy buena. De hecho en el LG G6 que todavía tengo conmigo está el emulador. Y de vez en cuando pues agarro mi mando de juegos de Game Seer. Del que tengo también una review, por supuesto, en Toyo de Android Reviews. Y muy bien, creo que es un buen emulador. No se ha salido del programa, la aplicación no se ha cerrado. Me parece que solamente en una vez, porque probé un juego que no era muy compatible o exigía demasiado para el hardware de un smartphone. Pero bueno, la aplicación, el emulador puede decir que funciona para algunos juegos y para otros. Como por ejemplo, el de Star Wars Battlefront, pues no es posible jugar con fluidez. O al menos, habría que realizar muchos ajustes en la aplicación para que fuera bien. Así que espero que haya respondido al suscriptor. Y si ha visto este vídeo, pues aquí tiene la respuesta. Finalmente, lo último que me gustaría comentar en este segundo video log. Pues la semana que viene tengo la intención de publicar un nuevo vídeo. En el que voy a poner en común, en común voy a comparar en cierto modo, entre comillas, el Galaxy S8 Plus, el Huawei P10 y el LG G6. No va a ser una comparativa tradicional de mi estilo, como suelo hacer yo. Pero sí va a ser un vídeo en el que voy a intentar hablar de los tres dispositivos. Lo que pienso yo, para qué puedo utilizarlos, por qué te puede convenir más comprar uno que otro. Más allá del precio, que es evidentemente una de las razones clave. Por la que uno que quizás elija el P10 y el LG G6 por delante del S8 Plus. Recordemos que la diferencia de precio es bastante abultada. Así que voy a hacer ese vídeo, a preparar ese vídeo para daros mis impresiones. Más de una forma, a nivel de experiencia, más que hablar de algo muy técnico y muy, muy, muy preciso. Para comparativas, ya tienes en el canal de YouTube, tu ayuda Android Reviews. Tienes la comparativa entre el Galaxy S8 Plus y el Huawei Mate 9 y Galaxy S8 Plus contra el LG G6. Además de comparativas del LG G6 versus LG G5 y otras comparativas varias que tienes en el canal. Así que, básicamente, esto es lo que quería comentar en este segundo vídeo log. Espero que no me haya sido tan mal y al menos igual de bien que el anterior. Y nada más. Hoy es viernes, llega el fin de semana. Os deseo que tengáis un buen fin de semana a todos los que veáis este vídeo. Que podáis desconectar de los estudios si estáis estudiando. Que podáis desconectar del trabajo si sois trabajadores desde hace mucho tiempo. Y si sois las dos cosas, estudiantes y trabajadores, pues mayor motivo para salir de fiesta, ir a la playa, ir a la montaña, divertiros y desconectar de la semana que es dura. Hay semanas que son muy duras y hay que recompensarse a sí mismo. Así que, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo log aquí en el canal de YouTube personal. Y nos vemos, por supuesto, en un nuevo vídeo en tu ayuda Android Reviews. Nos vemos en el próximo vídeo.